Muy como viene el rey de recién Señor de señores a esta tierra Muy como viene el rey de recién Señor de señores a esta tierra Viene a llevar a su pueblo lo que compró Allá en la cruz cuando él murió Viene a llevar a su pueblo lo que espera En oración de corazón Viene a llevar a su pueblo lo que espera En oración de corazón La profecía de Jesucristo Se están cumpliendo tal como el dijo Las profecías de Jesucristo Se están cumpliendo tal como el dijo Que en terremotos y hambre pasará Rumor de guerra y enfermedad Ya las señales se ven con claridad Que el rey de reyes pronto vendrá Ya las señales se ven con claridad Que el rey de reyes pronto vendrá Que el rey de 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 rey Gracias.